No, no, primero me parece que el error es dejar, de Paunovic, dejar que lo tirara Alexis Vega, ¿no? Lo tenía que tirar a alguien más, porque lo más importante es el grupo. Lo más importante, la verdad es que se jugaban algo, pero no era más importante que la liguilla. Entonces, ahora a Alexis Vega le sumas otra piedrita a esa presión. La gente lo abuchó cuando entró al terreno de juego, entonces ahora, al haber fallado el penal, se suma todavía más presión para Alexis Vega y obviamente también para Alexis Vega. Pero Mariano, un segundo, Jorge y John, Mariano, un futbolista, y mejor que tú nadie nos puede contestar, no tiene que tener la personalidad suficiente como para decir, no estoy en mi mejor momento para tirar un penal, mejor que lo tire otro compañero, y más estando, estamos hablando de Alexis Vega, un futbolista. O la otra, o la otra, Claudia, o si estoy, o si estoy, o si me siento. No, lo que pasa es que es eso, a ver, yo les pregunto a los dos, o sea, yo que tengo 20 años retirado, me paro enfrente de una pelota en un partido oficial, es un penal, no tengo que correr, no tengo, o sea, pegarle al balón nunca se me va a olvidar, ¿no? El contexto, la presión es lo que cambia la situación. Puedes estar muy mal desde tu rendimiento, pero es una acción muy específica, donde lo más importante es lo mental. Yo te pregunto a ti, que tú eras tirador de penaltis y casi no fallaste, ¿lo hubieras tirado tú? Sí, ¿no? En la situación de Alexis Vega, es que insisto, o sea, el contexto es lo más importante. Si yo hubiese estado en el contexto de Alexis Vega, que además ya había fallado otros penales, a lo mejor yo sí como joder hubiera dicho, yo voy y lo tiro, por eso digo que el error es de Paunovic. Paunovic se vio haber dicho, no, que no lo tire Alexis, no para exhibirlo, no para mostrar que todavía está molesto, sino para, de cierta forma, proteger el entorno, porque la posibilidad de que lo fallara era un 50%, o sea, lo podía fallar Alexis y cualquiera, pero si lo fallaba Alexis las consecuencias podrían haber sido peores que si lo fallaba Padilla, por ejemplo, el chavo. Es que si Alexis Vega no lo tiro. Suba el barco de Padilla, que lo tire Padilla. No, no, es que Claudia, es difícil que el jugador diga, no, yo no lo tiro. Sí, qué buen punto. Ayer decíamos en punto final que... Pero si tienes personalidad suficiente y fuerza, dices, no lo tiro, no estoy en mi mejor momento. Lo tiro, dices, lo tiro. No lo tira. Yo creo que puedes... Es un penal. Mira lo que pasa, pues entonces ahora que asuma el error, que lo asuma. Puedes ya estar al 100% físicamente, pero si no estás bien de acá, es muy complicado que tu rendimiento sea el óptimo, ¿no? A mí me parece que después de todo lo que ocurrió con Alexis Vega, con el chicote Calderón y con el chavo Martínez, pues fue de alguna manera exponerlo, ¿no? Lo que decía Mariano es cierto, ayer fue abuchado, lamentablemente, porque es un muy buen futbolista y tiene errores como lo podemos tener cualquier ser humano, aunque en ellos se acentúan más porque son deportistas de alto rendimiento, porque están bajo el escrutinio público. Pero yo creo que sí, ayer no estaba Alexis Vega para tirar un penal, que aparte, pues sí decidió algunas cosas en la tabla general. Si yo hubiera sido el técnico Paunovic, que afortunadamente no lo soy, yo hubiera dicho, no, que lo tire otro, que lo tire, no sé, que lo tire... A ver, bueno... Estaba Yel Guti en la cancha, que es un tipo que tiene buena técnica, ¿no? Que tiene buena pegada. No sé, yo, yo, yo si hubiera sido Alexis Vega... A ver, Claudia, rápido, rápido. Está él, no lo hubiera tirado. Rápido, Claudia, porque Mariano tocó un punto ahorita también bueno, que es, si no lo tira, si le dice que lo tire otro, también estaríamos, le estarían cayendo a Paunovic porque todavía no lo perdona, porque indisciplinado. Era una situación bien difícil la de ayer para Paunovic y para Alexis Vega. Si lo mete, estamos todos contentos, qué personalidad, y como lo falló, lo estamos matando a todos, ¿no? Son riesgos. Como decía ayer. Son riesgos. Son riesgos. A mí, yo no tengo bronca con que lo haya fallado. Yo sí. Es un riesgo calvado. Yo no mato a Vega, ¿eh? Es un riesgo calvado. Se estaban jugando la posición. No se estaban jugando el título. No estamos en liguilla. Sí pierde Chivas la posición de la tabla, nada más. Pero me parece que no es para... Estamos haciendo demasiado grande esta situación con Alexis Vega. Yo... A mí lo que me preocupa es... Yo por eso le pregunto a Mariano. Difícilmente alguien va a decir, no lo tiro, no estoy para tirarlo. Si ya está jugando. No, si hay algunos, ¿eh? Si hay algunos que lo dicen. Cuando estás jugando ante la final de la Copa del Mundo, como el emperador nos ha contado que hay varios que han arrugado en mundiales, pero acá era un partido de fecha... No, no, también en la liga, ¿eh? De fecha 17. También en la liga. Y yo volteo a ver a Chivas. ¿Quién lo va a tirar? ¿El Nene Beltrán? No. ¿El Guti? Tampoco. De los que estaban, ¿quién lo va a tirar? ¿Por qué el Nene Beltrán no? ¿Por qué el Guti no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no Alexis? Claro, o sea... Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.